Les recuerdo el hashtag Quiero Cantar Para. Ayúdenos a hacer tendencia una vez más y recibo aquí en el escenario a mi querida Lynn May. Ya te quitaste el abrigo, Lynn. Ven nomás, echando tiros como siempre. Oye. No, hombre. Tú estás hecha un cromo. Sí, pero se me bajan las tetas, ¿eh? Oye. El vestido pesa mucho. Gracias a Cristian de Nogales que me hizo este vestido y me lo regaló. De hecho, hasta tengo, mira, aquí la cartita. ¿Qué vestido me regaló tan bueno? Mira, Manuelito Velázquez, Cristian, al ballet, a los músicos, a los coros. Te fue muy bien allá en Nogales, Sonora. Ay, sí, precioso público. Qué maravilloso público. Vayan a mis compañeras, a Rocío Banquiel, que vayan, te van a aplaudir mucho. A todos los que cantan y bailan, vayan a Nogales. Así es. Les va a ir muy bien. Oye, y a propósito de cantar este día, presentas una canción de Juan Gabriel. El viernes anterior nosotros le hicimos un homenaje aquí. Y bueno, Juan Gabriel es importante para ti. Pues es importante para todo mundo, ¿no? Porque fue un talentazo. Pero para mí, yo no conocí a Juan Gabriel. conocí a un muchacho flaquito, que necesitaba ayuda y estuvo conmigo en mi casa, en la casa de ustedes. Y ahí empezó. Y una historia muy bonita que un día voy a escribir un libro y se las voy a contar todas. Muy bien. Pues antes de escuchar a cantar a Liz May, veamos este material. Ponle play. Yo estuve con Juan Gabriel en el Teatro Blanquita. Yo nada más bailaba. Y Juan Gabriel me hizo una canción para mí en la pared del Teatro Blanquita, en el camerino. Y luego Humberto Cravioto me puso varias canciones porque yo no quería, me daba mucho miedo. Humberto Cravioto me dijo, tienes que cantar, no vas a bailar nada más. Y empecé en los palenques y empecé con este... Te voy a olvidar de Juan Gabriel. No te vuelvas a cruzar en mi camino. Me das pena y lástima de verte. Suplicándome que hoy vuelva contigo. Que cinismo, que ni vergüenza tienes. Yo que tú ni siquiera te miraba. Mucho menos pedirte que regreses. No me vuelvas a decir que tú me quieres. Mentiroso, siempre mientes, mientes siempre. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. No me cueste la vida y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. No me cueste la vida y aunque me cueste llanto, yo te voy a olvidar. No me cueste llanto, no me cueste llanto, hay que decir que tú me quieres. Mentiroso, Siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sale de memoria Y ahora vete, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Yo te juro que te tengo que olvidar Ahí está la señora Lynn May con una interpretación bastante sentida Ustedes tienen que opinar junto a nosotros con el hashtag Quiero cantar para Esperamos a la señora Lynn para que se venga de este lado A escuchar la crítica del panel completamente Qué gusto ver a Lynn cantar La apoyo al 10 dice María García Gracias por tus comentarios De verdad todos son bienvenidos Quería Lynn de este lado por favor Para escuchar tu crítica y tu calificación Ando bien cansada mi vida ¿Sabes que estás cansada? Vengo de Nogales, Sonora Que se hacen 7 horas De camino Pero mira Aquí estoy Aquí estás Con mucho cariño Porque Estoy muy contenta aquí Sí Aunque no me paguen Y nosotros somos felices que estés aquí Aunque no te paguemos Mira Qué vestido me regaló Cristian Está padrísimo Hermoso ¿Te gusta? Me gusta Mira qué bonito se ve de acá ¿No se ve bonito de ahí? Sí, especialmente Tiene muchos flecos Les estoy enseñando los flecos Querén Vamos a escuchar la crítica Horacio Villalobos No, eres impresionante Lynn May De entrada cuando estabas dando los finales Todavía hacías cambré No, es que estás Estás bárbara En verdad Me gusta que Que te hayas puesto tu pelo negro Te ves muy bien Gracias a ti Para cantar música ranchera Gracias a ti, mi amor Que tú me aconsejaste Además, siempre lo haces con mucho sentimiento Porque además, claro Eres una mujer que ha amado Que ha sido amada Y que tiene una memoria emotiva Que aparece justamente Cuando interpretas estos temas A mí la verdad Me gustó muchísimo Y te digo algo, Lynn Después de esto Tendrías que hacer una gira en Estados Unidos Cantándole a los infieles A todos los que han sufrido por amor Sí, claro que sí Es más, y que te abre el espectáculo Laura allí Ya está Ya está Ya está Pato Borghetti Lynn, qué gusto Algunos podrían decir que ya cante con una pista O otras cosas Pero a mí me encanta verla con los músicos Músicos en vivo Tocando Controlando Hasta interpretando de una manera tan sentida Con la voz ahí que se les desgarraba Pero era algo sentido Pensado Que le llega a la gente Y a mí también me llegó Muy bien Gracias Gracias, mi vida Rocío Banquets Al maestro Carlos Pues que le puedo decir, Lynn Se ve bellísima Este Cuerpazo Como siempre Gracias Se ve muy bien Con el pelo negro Me gustó muchísimo Y para la verdad Hay que cambiar, mi amor ¿Mandé? Hay que cambiar Claro Pero usted es muy versátil, Lynn Entonces Sí me gustó muchísimo Esta interpretación De una gran canción De Juan Gabriel Y que, bueno Yo creo que le trae Muchos recuerdos La gran amistad que tuvo con él La gran historia Que tiene usted con él En fin La interpretó maravillosamente bien La felicito Gracias, mi cielo Te amo Gracias Mario La Fontena Los amo Mario, Mario Queridísima, Lynn Cada presentación tuya Es una joya Es un momento importante En la televisión De culto Lo repito Yo lo había dicho Pero lo vuelvo a decir Porque haces un performance Que nadie Eres única Eres irrepetible Es este La forma más inteligente De adueñarse del escenario Sin dejar de ser tú Incluido tu erotismo desbordante Gracias, Mario Gracias Erotismo desbordante Dijo Mario La Fontena Sí, claro Él me conoce Que soy muy erótica Sexy y sensual Eso es Y en este momento Somos Tendencia Nacional Con el Haza Quiero Cantar Para Y vamos a escuchar Las calificaciones ¿Te parece? Me parece bien Vamos Horacio Calificaciones Bueno, Lin Después de que escuches Tu cualificación Te va a parecer Réquete bien Tienes un nueve ¡Nueve! ¡Nueve, Lin! Por eso me agaché Para no ir No peloto nueve Rocío Nueve Pato Borgetti Nueve Mario La Fontena Nueve ¡Nueve! ¡Bien! Puro nueve Está bueno Estamos empatados También Trataba de salir Puro nueve ¡Nueve por eso! Pero falta la calificación secreta Y ahí en eso puedes ir Hacia arriba Pero fue un gran número Para iniciar la semana Muy bien, Lin Pues mira Yo me divierto mucho Y me vale Que me pongan Nueve, cinco, dos O lo que quieran Y quiero mucho A los Críticos Jurados Los amo Yo me vengo A divertir Me gusta Moverle las Chan, 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 chan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Fíjate No has dormido, Lin Y tienes energía Tengo energía ¡Lin! ¡Aplausos a Lin May! ¡La señora Lin May! ¡Aplausos a Lin May! ¡Aplausos a Lin May! ¡Aplausos a Lin May!